Y como este otro equipo de trabajar para los inocentes, tirando los equipajes a dar gracias a los que nos quiera los inocentes, es una entrega de una buena, de moda, de bebida. Porque entre nosotros mismos, vea, me pido también un gusto que me dice, más de que algo abuelo. Entre nosotros mismos, esa manera, el que me temblar no estáis mal, el que no va a pasar de esto, que es un poquito a su derecho. Entonces, que se va a suceder, a su leyes siempre son lindos. No hay porqué, no me ha faltado el respeto, voy a poner la mano. ¿Qué fue lo que le sucedió allá adentro? ¿Qué fue lo que le sucedió allá adentro? Me pusieron drogas también. ¿Quién te puso drogas? Me pusieron drogas, que lo cité, porque a mí hasta me iban a soltar ahí, porque lo cité a ellos. Ahora parece que estoy sentenciado a una medida de cohesión, una fianza, que se yo, que no sé. Porque eso era lo que yo quería que conocieran aquí, y es mejor que yo conocerlo ahora. Porque si no lo limpio, lo limpia el estado de Dios. ¿Cómo es el nombre tuyo? José Vito Martínez Guzmán. ¿Dónde tú vives? En el abanico de Villarriba barrio la vi, me dicen ahí descuidita. Entonces, ¿por qué tú estabas preso? Por drogas, debe de ser por drogas.